Muy bien, entonces, con lo que continuaremos es haciendo una comparación del desempeño que tiene o que ha tenido a lo largo del tiempo lo que es el rendimiento del CPU versus el rendimiento de la memoria. Entonces, todos los que estamos presentes acá están estudiando ingeniería electrónica y Dios guarde, no sepan qué es la ley de Moore. Entonces, Álvaro, me decís la ley de Moore, porfa. ¿Vive Álvaro? Sí, profe. ¿La ley de Moore? La ley del tamaño de los procesadores, no. Va asociado. Uno de los parámetros es el tamaño. Sí, y la tecnología, ¿no? Bien, entonces, acá, para Magali, ¿la ley de Moore en qué consiste? La ley de Moore lo que dice, lo que planteó Gordon Moore, que era fundador de Intel, es que la cantidad de procesadores, la cantidad de transistores en un procesador, se van a duplicar cada 18 a 24 meses. Eso es todo. La cantidad de transistores en un procesador, se van a duplicar cada 18 a 24 meses. Resulta que el doble del doble del doble del doble del doble del doble es un comportamiento exponencial. No es casualidad de que esto lo veamos en una escala logarítmica. Y varias cosas van asociadas a la duplicación de la cantidad de transistores. Iban de la mano, la frecuencia del procesador se duplicaba cada 18 a 24 meses. La capacidad del procesamiento del procesador se duplicaba cada 18 a 24 meses. Y siguió este comportamiento exponencial de mejora, lo siguió hasta por ahí del 2005. A partir del 2005, la ganancia en rendimiento en los procesadores dejó de ser exponencial y se volvió lineal, que es lo que vemos acá. Ya la ley de Moore, varia gente lo ha argumentado, que ya se terminó, ya murió. Por mucho tiempo, la mejor en rendimiento de los procesadores fue exponencial, pero ya no, ahora es lineal. Ahora lo que uno se encuentra es que el procesador es 5% más rápido que el anterior, 10% más rápido. Mientras que la memoria siempre ha estado por detrás de velocidad con respecto al procesador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que puesto que la memoria en cuanto a velocidad ha estado detrás del procesador, es necesario la creación de mecanismos que en promedio nos mejoren el rendimiento. De aquí también nace la jerarquía de memorias. Puede ser de que eventualmente estas dos líneas se lleguen a cruzar, pero todavía falta un montón de tiempo para eso. Todavía los procesadores son muchísimo más rápidos que la memoria y por mucho, por varios órdenes de magnitud, los procesadores son muchísimo más rápidos que la memoria. Entonces, esto sería lo correspondiente a la ley de Moore.